Bienvenidos a coger unas clases de rap La, 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 la. La fábrica, muchacho. Digo que eres un menor. El silo con el Denacho. La, 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 la. No se perdona. Digo que me dé sobrerayan a nadie. El balazo para la virgen. Si quieres parecerte, sé que detrás hay un nombre. Quisiera responderme porque imitas a otro hombre. Yo soy el que dice verdades desde siempre. Real, lo siento, papo, eso se sabe desde el vientre Se encuentra en su persona, tu te hace la cabrona Lombrecito, cuando en verdad eres una maricona Mil letras no perdonas, tú mismo te traicionas Y ten cuidado, no trates y trabajes para la lona Baja la lona, dime cómo es que quieres que yo te lo diga No gastes más tu saliva, de una forma parte de estas ligas Sin intrigas, este sufriendo lo es necesario Hacer un comentario, esto te juego con el vocabulario A mi vez es un Dario, diario Quieres ser como yo, mi papel te queda grande Soy el Lacho más pesado, alias el insoportable El maltratador, ahora tu ídolo Gracias, ya sé que a tu ídolo Parto en dos, entiéndelo Cada vez que algo escribo, pues narro lo que vivo Y me esfuerzo por ser real, por no cambiar Por demostrar que para rapear tengo talento Aquí hay mucho corazón, pa' tu comparar tu peco Pa' ser gran artístico y pa' ti la pista de forma realista Mejor no se evita, muchachos ni cita, ni gaste más tinta Espera que exista, un turnito para ustedes Que esto espesa de pa' abajo, toma un tajo Y seguirá gestando abajo El que imita fracasa, payaso Repaso los trastazos que me ha dado la vida Sin medida y con atrasos He aprendido a que la mente se decide con los pasos Y representar quien sea, estando claro, borracho No sé, tú pero yo, orgullezco mi persona A esta hora me paso por la pungona Todas las críticas Ando con los concertos en zona como bomba que detona Siru, tumbándole las mascaritas Letra perfecta, indirecta, maestra, metáfora, puerca Que le parten el coco en la escuadra lo que escribo Muchos dirán, este tipo está loco Pero de verdad me huepo loco Porque me tienen aburrido La la la, la 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 Todo el que me permite vaya a ser pa' la pinta La la la, la la, la 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 Todo el que me permite vaya a ser pa' la pinta Gracias por ver el video